Hola, hola mis peques hermosos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo otro haulcito de la marca SHEIN Vamos a tener ropita plus size que modelar en un ratito Así que estoy muy contenta, por eso, por eso, por eso Si es que no sabes qué es SHEIN, pues yo te lo cuento, como en todos los haulcitos Es una página online que vende a nivel mundial De todo, bueno, por ejemplo, vestidos de novia, vestidos de gara, vestidos para sandunguear, para fiesta Topsitos, crops, jeans, pantalones de gala, zapatos, accesorios, maquillaje Te recomiendo que vayas a dar un ojito, a ver si algo te llama la atención Yo creo que, sí, me he pasado a veces horas viendo todo lo que tienen Cosas muy bonitas En cuanto a las tallas, ellos manejan desde la XS, si no recuerdo mal Hasta la 5XL En cada una de las prendas tienen una tabla de medidas No porque seas tal vez M, XL, 5XL En una prenda, como en un vestido que te haya gustado No quiere decir que vas a ser esa misma talla En toda la tienda O sea, en toda la ropa Porque va a depender mucho Pues si la prenda estira, si la tela, no O sea, el tipo de tela, si estira o no El corte Entonces, sí Tienes que tener en cuenta que Tienes que medirte Tu bustito, tu cinturita, tus bracitos, tu largo Y cotejar Cotejar en cada prenda que quieras comprar Para que tengas la talla correcta, ¿no? También comentarles que tenemos un código de descuento Por, pues, los sale de mayo Algo así se llama Vamos a dejar el código de descuento Por algún lado de la pantallita Para que aproveches, pues, un descuento Y tú no cuesta, además Si quieres comprar algo, si te gustó algo, ¿no? Creo que eso sería todo Ahora lo que vas a ver es, pues Ahí está señorita Modelando La ropita que escogí Plus size Espero te guste En los comentarios, dime Si te llamó la atención Si la usarías Si quieres verme Con otro tipo de corte De color Y eso que he agregado Colore Yo antes todo era negro ¡Qué mojón! Pero bueno Anímate a contarme Qué te pareció Qué prenda Te encantó O cuál no te gustó Mucho Cómo me quedaba Ya estaré explicando En voz y no Mi punto de vista De cada prenda Qué me pareció La tela La caída Pedí bien La talla No la pedí bien Y todo Así que Comencemos Tenemos un conjunto Negrito Estilo Bohemio Que Ame Es súper Súper Cómodo Y la tela Se siente muy Suavecita Con la piel Si se han podido Dar cuenta Pero últimamente Estoy pidiendo Bastante Este tipo de manga Ya que siento Que me favorece O estiliza Los brazos Y la parte del crop También se abre Se abre Completamente No tiene cierra Ni botones Así que Tienes que cruzarlo El pantalón Tiene una abertura En el muslo Aún no determino Mis peques Y me gusta Este corte Ya que estoy Acostumbrada A usar pantalones Cerrados Y lisos Sin detalles O cortes Aquí tenemos Una camisa Cropa Con estampado Floral De hombros Descubiertos Y otra vez De manga Fácil Se pueden ajustar Por si tienes Más o menos Bubis Ten en cuenta Que no es elástico Para nada Así que Nuevamente Mucho ojito Por ahí Debes tener en cuenta Que no tiene Forro Y la tela La siento un poco Dura con la piel Pero una vez Que me lo vi puesto Sopece un poco Estas cosas Ya que siento Que el estampado Y el modelo De la blusita Me da como Más vida No sé Al menos Esa es mi percepción Ustedes que opinan Aunque no lo crean Este top De aquí En realidad Es una ropa De baño Y también Creo que Si han visto Mis holcitos Anteriores Les va a parecer Algo conocida Ya que lo pedí En un tono Borgoña Y lo amé Amé tanto El modelo Que dije Definitivamente Tengo que pedírmelo En negro Como pueden ver Lo uso Como una especie De body Igual fue El borgoña Me parece Que está muy bien Diseñado Tiene un buen Buen forro Y tienen el gusto Almohadillas Extraibles Aquí pueden ver Otra camisita Crop De hombros Descubiertos Y manga Farol Lo que me llamó La atención En la modelo Fue el color rojo Tan despampanante Y como no se ceñía A su cintura Sin embargo Debo decir Que Creo que Tal vez Debí pedirme La ura Talla menos Ya que En la cintura Se ve un poquitín Un poquitín Más grande Ustedes que opinan También hay que Tener en cuenta Que es transparente Y no tiene forro Pero fuera de eso Me gustó tanto Que yo creo que Si me pediría Una talla menos Para que no se me vaya Tan arriba La blusa En el pecho Y me asentó Un poquito más La cintura Con un pantalón Negrito alto Mi estilo My style Pequísimo Tenemos ahora Unas manguitas De encaje negro Se unen por unas Pititas Por el pecho O es como un cordón ¿Verdad? La tela en sí Debo decir Que es un poco Dura Pero fuera de eso Ame su forma Lo acampanado De las mangas Me llamó mucho La atención Estaba buscando Este tipo de pantalón De cintura alta Hace mucho tiempo Igual vez He preferido Que el modelo Sea exactamente Como el pantalón De la primera Prenta Que mostré Por aquí Pero en vez De que sea Todo floreado Rosita Negro Sea completamente Negro Ese tipo De corte De pantalón Tan ceñido En la cintura Pero tan acampanado De abajo Y largo No saben Cuánto Cuánto Me encanta Pero aún No han sacado Completamente Negro Igual tengo La esperanza De que lo sacarán Prontito Y si les parece Conocido Este pantaloncito O el modelo Es que tengo Un igualito Que me llevé A Argentina Que es de Un colorcito Mostaza Este modelito Animal Print Es Completamente Similar Al primer Modelo Que usé Mejor dicho De la primera Prenta Pero en vez De que sea Floreada Pues Tiene este Print de Aquí me animé A pedir Una tallita Menos Que el floreado Y creo Que hice mal Mis peques No me siento Para nada Cómoda Me siento Como un tamales Teto Que ven aquí Peques Me sacó Canas verdes Al usarlo Por primera vez Como pueden ver No entendía Cómo se colocaba Me lo había puesto Súper mal Yo decía Que está pasando Algo está mal Pero veía La blusa Y sentía Que así Se veía A poner Cuestión No podía Ni alzar Los brazos Nada Hasta que tuve Que ver La foto Original O sea De la modelo Mejor dicho Y dije Algo está mal Así que Vi bien La blusa Y ya Al fin Pude ponérmela Correctamente El color Es precioso El tipo De manga Es muy bonito Muy original A mí me encantó Me encantó No sé Ustedes Qué opinarán Cositas Así que Nada Peques Eso Ha sido Todo Por el Videito De hoy Espero Te haya gustado Bastante Anímate A contarme En los Comentarios Cuál Fue La prenda Que más Te gustó Y recuerda Que nuestro Código Descuento Está En la Casilla De Información I love I love You